El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo a los antiguos No jurás en falso Y cumplirás tus juramentos al Señor Pero yo os digo que no juréis en absoluto Ni por el cielo que es el trono de Dios Ni por la tierra que es estrado de sus pies Ni por Jerusalén que es la ciudad del gran Rey Ni jures por tu cabeza Que no puedes volver blanco o negro un solo cabello Que vuestro hablar sea así Que aún sea así, sí, no, no Lo que pasa de ahí viene del maligno Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Decíamos al principio de la misa Celebramos hoy esta memoria de San Bernabé Que es un personaje de los importantes En la primera comunidad cristiana De hecho es primo de Marcos Y también llamado Juan Marcos Que según la tradición sería hijo de la casa Donde se celebró la última cena Y que lo que pasa es que este Bernabé parece algo mayor Algunos años mayor que su primo Juan Marcos Y sabemos que es de la primera hornada de discípulos De hecho sale ya en los hechos de los apóstoles Casi al principio cuando empieza la gente a venderse algunos sus propiedades Y dar lo recogido a los apóstoles para que lo administren para el bien de toda la comunidad Y nos explica que este José Llamado Bernabé Bernabé es el apodo que le ponen el hijo de la consolación Pero su nombre es José Aunque ya para todos siempre será Bernabé Este vende su campo Aunque él es originario de Chipre Y según la tradición Volverá al final de los últimos años de su vida a Chipre Y allí evangelizará Pero este vivía allí en Jerusalén Coge su campo Lo vende Lo da Da al tener a los apóstoles Y pasa a ser persona de confianza también de los apóstoles Tanto es así que cuando hay cualquier problema Mandan a Bernabé A ver qué pasa Esto pasará en la comunidad después en Antioquía o en Éfeso Será el gran avalador de San Pablo Cuando no quieren acoger a San Pablo porque es peligroso Todos sabemos que era perseguidor Este no nos fiamos Y será el Bernabé el que con su autoridad lo avalará Y bueno, se lo dice Bernabé Pues bueno Tenía muchísima influencia Desde la humildad y desde la pobreza Como se escogió ser él Pobre y humilde pero Pero con fuerza Será, decíamos, el gran avalador de Pablo Será uno de los principales de Antioquía Tendrá también mucha cosa en Éfeso Será el que presentará a Pablo también a los apóstoles No solo a otras comunidades Participará en el concilio de Jerusalén Participará en los primeros viajes de San Pablo Lo hemos visto hoy como lo envían por primera vez Al primer viaje de evangelización de Pablo Y tendrá algunos piques con San Pablo Cuando él quiere llevar también en otro viaje A Juan Marcos, al evangelista Pero con que en uno de los primeros viajes Marcos se había dejado en un momento Pablo se negará Y a partir de ese momento pues también Bernabé dejará a Pablo Dejará en el sentido de que no viajará con él No es que se peleen como niños Y mucho menos Sino simplemente que Pablo hará el viaje sin Bernabé Y Bernabé, según la tradición Volverá a Chipre Su país natal Y ahí será el gran evangelizador de Chipre Para nosotros simplemente es Bueno, y para la Iglesia es apóstol El Hechos de los Apóstoles Nos habla del apóstol Bernabé De ese que no es de los doce Pero que son estos dos personajes Que se llaman apóstoles Sin ser de los doce Pablo y Bernabé Y que tuvieron una influencia inmensa En la primera comunidad cristiana Y que han sido siempre Gente de evangelio De fe, de fe fuerte De fe valiente Y por eso es bueno para nosotros recordarlo Mientras que el evangelio de hoy Es este evangelio que vamos siguiendo Del sermón de la montaña Y hoy viene sobre los juramentos Habéis oído No jurarás en falso Cumplirás tus juramentos al Señor Pero yo os digo No juréis en absoluto Ni por el cielo Que es el trono de Dios Ni por la tierra Y para entender un poco esto Hemos de ir un poco al origen ¿Qué pasaba en tiempos de Jesús Con los juramentos? Pues esto lo encontramos En libros paganos Que cuando hablaban con los judíos Quedaban totalmente extrañados De que la mayoría de los judíos Estaban todo el día jurando Un poco como cuando uno a veces Ve ciertos niños Que no, te lo juro, te lo juro Que esto es así Y tal y cual Y van jurando Incluso muchas veces En falso Sin ningún problema Y los judíos tenían una mala costumbre Que no era solo el jurar Sino que era jurar en falso Porque se habían llegado a creer Ellos mismos Jesús dice que no Pero ellos lo habían llegado a creer Que si juraban por Dios Estaban obligados Pero si juraban por cualquier cosa Y no nombraban el nombre de Dios No estaban obligados Así que podían mentir tranquilamente En sus juramentos Y aunque por norma Jamás pronunciaban el nombre de Dios La mayoría de estos juramentos Eran en falso Entonces por eso Jesús es tan tajante No juréis nunca No juréis en absoluto Ni por el cielo Ni por el trono de Dios Ni por la tierra No dicen por Dios Si os fijáis Por otras cosas No, no ¿Por qué? Porque en el fondo Jurar por cualquier cosa creada Es jurar por Dios ¿Quién es el que ha creado eso? ¿Y qué quiere decir en el fondo jurar? Jurar viene a decir Pongo por testigo a Dios De que esto es así Y si esto no fuera así Puedo ser eliminado de la tierra Eso es el sentido del juramento Que Dios me mate Que Dios me elimine De la tierra Porque le he puesto en falso a él Por eso El juramento No se puede permitir Y me pone Sobre todo el juramento en falso Pero para no jurar en falso Lo mejor es no jurar jamás Y así seguro que no juras en falso Además Los cristianos Hemos de tener Tal palabra Que cuando digan Ah, es que lo ha dicho fulano Uy, si lo ha dicho él Es cierto Esa es la fama Que tendríamos que tener Los cristianos De no mentir jamás De que nuestra palabra Es de verdad Yo recordaré siempre De jovencito De niño Un día me iba a confesar Con un jesuita Y La confesión Pues debió salir Entre otras cosas Pues que había dicho mentiras Y se enfadó conmigo El jesuita Y yo me quedé un poco sorprendido De tanto enfado Pero en el fondo Tenía razón Decía Es que el cristiano Lo único que al final tiene Es su palabra Si su palabra No vale nada No sirve para nada Un cristiano Cómo va a ser apostolado Cómo puede ser ejemplo Para los demás Si es un mentiroso Si su palabra No tiene valor Cómo hablará de Cristo Cómo hablará de la fe Si realmente lo que dice No vale Porque prefiere la mentira Por eso el cristiano De ser hombre De palabra Y por eso el juramento Fuera Incluso Cambiando de tema Aunque entra en esto Del juramento Recuerdo cuando Hubo la transición Se cambiaron Muchas leyes Y entonces En los juicios En vez de hablar De juramento Se podía decir O jurar O simplemente Prometer Y entonces Era curioso Porque la gente Más vulgar Decía No, no Los que juran Son los católicos Los que prometen Son los laicos Los no católicos Y dices Pues es al revés El católico No jura No jura más Que cuando sea Absolutamente Imprescindible Y necesario Que casi nunca Lo es Pero si no No se jura Y en un juicio Un cristiano No tiene por qué jurar Mucho mejor Prometer ¿Qué quiere decir Prometer? Quiere decir Por aquello que yo recuerdo Y por lo que sé Me parece que esto es así Eso quiere decir Prometer Nada más que eso Mientras que el juramento Pone a Dios por testigo Y te pone tu condenación Por testigo Eso es demasiado fuerte Para jugarse La vida y el alma Por eso No juremos Estamos en Por eso dirá Jesús Que vuestro hablar sea sí Cuando es sí No Cuando es no Dice Todo lo demás Viene del maligno Por eso Si os fijáis En todos estos días Vamos Siguiendo este Sermón de la montaña Que lo que nos viene a decir En el fondo es Oye Purifícate por dentro Purifica tu mente Purifica tus deseos Purifica también Tu boca Tu boca No en el sentido exterior Sino en el sentido interior Aquello que piensas Para que el mal No esté en ti No te dejes llevar Por el maligno Purifícate interiormente Porque todo lo malo Viene del interior Y es ese interior Que ha de ser purificado Para que el mal No entre en ti Y así no pueda salir Hacia afuera No te dejes No te dejes No te dejes No te dejes ¡Gracias!